Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella está pero la motiva el de un bajo y si la llevo a besar Grábate este nombre, DJ Luis Garante Después me pedirás un poco más, daré que se te viste toda la vez Hola, no sé si te acuerdas de mí, hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti, pero no me hizo nada que me tire la huella No tiene competencia Hola, no sé si te acuerdas de mí, hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti, pero no me hizo nada que me tire la huella Y siempre me quedé, con la ganas de departe y subiste, eh La parte que te parece que yo soy hice, eh Con tu cuerpo a mí, así nunca se me van a ir la ganas que tengo que decir, chica, vel Venga, que huele a palo, siempre cambié Ves conmigo hasta también, quiero saber si te mueves como vela Si te mueves como vela, si te mueves como vela, repetido cada vez Tú me tienes buscada, guau, guau, activada, guau, guau Tú me conoces y te rebatao, guau, guau La noche aprendí a los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te vise toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, de que siempre le hablaba de ti A tu madre mía, pa' que me tire la huella Hace tiempo no te veía No soy el que tu amiga decía Es que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Ay, por favor, me deseas dar broseo Es que te volte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en serio Y es que una bebé como tú no se ve todos los días Rica ya tú te voy con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y te ducharía El de cama conmigo tenedadía De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puedes que me vuelva a dedicar De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puedes que me vuelva a dedicar Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, de que siempre le hablaba de ti A tu madre mía, pa' que me tire la huella Congrás de mí, pa' que me doy te socialism Yo te coaché yo, x6 Chefeño yo, x3 Chefeño yo, x2 ifica corpíjeo, x2 Chefeño yo, x6 Chefeño yo, x8 怪ame día, x7 Chefeño yo, x6 Chefeño yo, x7 Chefeño yo, x7 Tanja y X7 Chefeño yo, x7